¡No! Te duele, vuelves a sentir los golpes que te trajeron aquí Piensas y no logras entender ¡No! Porque estás solo, tú no eres culpable de tu situación Coge las riendas, toma el control Rompe con todo y cala de Dios No pego en la rutina si hace necesario Mismos protagonistas en un mismo escenario No confías en nadie porque a nadie entiende Te amas con tus colegas solo y así te entretienes No entiendes nada de lo que está pasando Te tienes que hacer fuerte sin nadie a tu lado Pero tú qué cojones me cuentas No entiendes mi vida y no sabes mis reglas No entiendes mi vida y así te entiendes mi vida No entiendes mi vida y así te entiendes mi vida No entiendes mi vida y así te entiendes mi vida